hola peter y todo bien que os viste que me guste el tema del diario de batman el de avaricia por ti seré y el de dos amor contigo era? si dos amor contigo pero me guste el diario de batman una vez escuché ese tema y quedé re traumada así pero después con el tiempo superé y dije solamente es un video no hay sangre de verdad pero bueno pues que ya le pasa esas cosas, flasheas, cosas que no tenía que pasar pero bueno quiero decirte que te amo, sos muy lindo y que sos mi bebé y todo lo que quiero te mando un beso, un abrazo fuerte y que te amo, te amo peter y que...